Muy buenas gente, estamos en Slime Back From Hell, vamos a continuar, como hacemos siempre, que grabo un vídeo, que continuamos, y no sería un desastre, ¿no? Bueno, vamos a ver si cargará esto algún día Bien, vamos a ver, aún se jugaba, no me acuerdo ya, ah, ya me acuerdo de esta parte, es una mierda Pero bueno, haré lo que pueda, vale No prometo nada, pero bueno, a ver, hola Ah, no me dejan pasar, muy bien, es genial Este tío es inmortal o algo así Me cago en tu padre Toma ¿Otro más? Pero si, casi acabo de morir Me cago en la puta Como que voy a morir, ¿no? Me cago en la puta ¿Puedo pasar de él? Así como idea, la verdad Y otro más ¿Qué me cuentas, compañero? No sé, a lo mejor son mucha gente, ¿no? ¿O qué? Me parece Te andas con mierdas Te andas con mierdas Te andas conmigo, las mierdas, las justas, compañero Te andas con mierdas Mierdas, las justas Que quede claro Me cago en la puta Mira como reviento la puta boca Mira, mira, contra dos a la vez Acabo de morir Sí, podría haberle matado Tranquilamente, pero En fin Va, son fáciles, ¿eh? Haces así y ya está Hay que pillar ese truquillo Ese es el truquillo Es fácil Fácil y factible Que no es lo mismo Es fácil y factible Como en la vida propia Fácil Y fácil Se da a punto de morir Lo bueno no me gusta Vale, vamos a ver Ahora Putos perros Colega No me tires perros, ¿eh? Me cago en la puta Hombre, falta alguno Venga A tope Pero colega ¿Qué te ha pasado? Estoy un poco muerto Estaría guay Un punto de control, ¿eh? Y todo eso Hombre Yo creo que Un punto de control Cada tres enemigos Estaría guay Sí ¿No? Ok A lo mejor estoy un poco loco Pero no sé Me parece normal Bueno Bueno Habría que intentar A ver Bien Estoy un poco muerto Otra vez Ok Pfff Madre mía, tío Es que hay que matar A tres O cuatro Cuatro, ¿no? ¿Verdad? Le dan cuatro, ¿no? La primera hostia Nadie te la quita Nadie te la quita, tío Es acojonante Hijos de puta Hijos de satán Vamos pa' atrás, anda Toma Toma Ey, quieto parado Vale Y ahora Hay que esperar A que venga el pago este Y entonces Le mato Porque El juego es así ¿Ves? Ahora me toca a mí Pelear Como sé pelear Con el nabo Y un poco de huevos Ahora llamo a este Y otra vez igual Y así se juega a este juego, amigos Así se juega a este juego ¿Qué parece? No me parece bien Déjate de mierdas Déjate de perros De mierdas, coño Hombre, ya Esa me toca reír Me toca reír a mí Sabéis Ala Y ahora Otro más Qué bien Me encanta Ahora Y si le empujo ¿Qué pasa? ¡Eh! Nos ha muerto Fuck Te quieres morir, tío Sería del grado Oh, Dios Bueno Vale, eso no lo sabía Bueno, me os ha guardado Están Ala, venga Bueno, que faltaba Estaba esperando a eso Hijo de puta A tu casa Oh Otro punto de control Qué fácil Dios, qué fácil es este juego Me cago en la puta Qué fácil es este juego Me cago en sos Mira, 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 mira Mira qué fácil Me cago en la puta Mira, chaval Yo jugaba Al Super Meat Boy En difícil Y me lo pasaba Con una mano Porque realmente Se fue con una mano No Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Valéis mierda Valéis mierda Eso es lo que valéis Me cago en la puta A falta de uno Bueno, son dos Y tres Venga pues Me cago en la puta Déjate de perros Y de mierdas Y vente Uno pa' uno Joder Qué fácil Ejjate de perros Déjate de perros Que hago en tu puta vida Qué te parece Mierda 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 Mira, mira Es que os mato De dos en dos Y de tres en tres Hace falta Déjate de perros La primera hostia No te la quitan Ni Dios Tío Mira, es que me pego dos Estoy muerto Porque este juego es una puta Mierda No entiendo nada No entiendo nada Tío Ejjate Mierda Te quedes mori Ya, gracias Mierda Dios Joder, tío Me como todo, que es que da igual Da igual El perro del demonio Tiene esto parado Gracias Espera Yo salto por si acaso, a ver si no Oh, he llegado a un lugar raro Da igual, tus mierdas Punto de control Me cago en la puta Verás Algo me dice que si paro muero Algo me dice que si paro muero Yo como, como decía Yo jugaba Jugaba al super mid boy En difícil, con una mano Y los ojos vendados No No, 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 no Me cago en la puta vida Hasta luego Uy, uy, que me come Que me come el lobo Que me come Que me come el lobo Ay la madre Ay la madre Hasta luego, eh Venga, un saludo Me caí al vacío A correr Y me volví, me volví a cago La puta madre La puta madre de este juego La puta madre de este juego, tío Me necesito lobo Me quieren matar No sé por qué Pero me quieren matar Mira, chaval Uy, casi me comes Pero no, eh No me comes Puto No me caí Me cago en la puta Tío Esto es facilísimo Además Hasta luego Esto es muy fácil No me jodas No me timéis ahí, hombre Me cago en la puta Vale No te pares Ya ha parado El tío Me cago en la hostia Hay amortantes Vale Vale No 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 Que me come Que no Y ahora Ok Otro control Ah, muy bien Genial Esto es maravilloso Genial Maravilloso Esto es Me encanta Por favor Quiero más De esta mierda ¿Qué coño hago? Pero vamos a ver Eso es Maravilloso Me encanta este juego Pero Vamos a ver Compañeros Pero Pero colegas ¿Me querés dejar en paz? Por favor Pero esto es una puta mierda Esto es una puta basura Es super Wow Y digo wow Porque son perros Obviamente ¿Qué? ¿Qué? Yo estoy disparando Me quedé sin maná Y sin vida Porque yo estoy muerto Oye Podéis dejar de aparecer Solo queda uno Por cierto Pero podéis dejar de aparecer Cuando queráis Yo Contento de que dejéis de aparecer No sé Igual Como idea A lo mejor Ya son suficientes perros Es que Da igual lo que haga Me como todo Tío Todo Y me gusta comer cosas Fálicas Sobre todo Cago en la puta Cago en vuestra puta madre Como lo veis Mira, mira, mira Hijos de Satán Qué fácil Tío No sé qué Pues vale Me da igual tu vida Me lo pasé Qué fácil es este juego Tío Madre mía Madre mía Qué fácil Madre mía Bueno Pues nada más Suficiente por hoy La verdad es que Joder Vaya juego más raro Pero bueno Me he pasado la misión O nivel O como lo queráis llamar Y pronto más Y mejor Así que hasta pronto